Tocar, tocar nomás para vos, trae ese charango, tenemos que ir a trabajar, vamos, vamos No me quites pues mi charanguito, dejaréme nomás pues, alabar a mi señor Ya pues entonces, pero después vamos a ir a trabajar Si, 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 ya, ya, ya Canta, canta mi hermana, en Salmo 150, honor adelante Desde, alabimos, con todo al señor La hora, la hora, ha llegado, para alabar, al señor Y ese charanguito, va sonando, para ti, con sabor a vida Cantaremos mis hermanos, todos a nuestro señor Un charangú, zampuñán, todos a la primos ya Cantaremos mis hermanos, todos a nuestro señor Un charangú, zampuñán, todos a la primos ya Uniremos, nuestras voces, para cantar a nuestra vez, señor y Jesús Aleluya, gloria a Cristo, señor poderoso, Jesús me dé el redentor Cantaremos mis hermanos, todos a nuestro señor Un charangú, zampuñán, todos a la primos ya Cantaremos mis hermanos, todos a nuestro señor Un charangú, zampuñán, todos a la primos ya Uniremos, nuestras voces, para cantar a nuestra vez, señor y Jesús Aleluya, gloria a Cristo, señor poderoso, Jesús me dé el redentor Tú y yo, honorimos nuestras voces, para cantar al señor Cantando, con todo instrumento, para la gloria de Dios Cantando, con todo instrumento, para cantar al señor Cantando, con todo instrumento, para cantar al señor Cantaremos mis hermanos, todos a nuestro señor Un charangú, zampuñán, todos a la primos ya Cantaremos mis hermanos, todos a nuestro señor Un charangú, zampuñán, todos a la primos ya Uniremos, nuestras voces, para cantar a nuestra vez, señor y Jesús Aleluya, gloria a Cristo, señor poderoso, Jesús me dé el redentor Cantaremos mis hermanos, todos a nuestro señor Un charangú, zampuñán, todos a la primos ya Cantaremos mis hermanos, todos a nuestro señor Un charangú, zampuñán, todos a la primos ya Uniremos, nuestras voces, para cantar a nuestra vez, señor y Jesús Aleluya, gloria a Cristo, señor poderoso, Jesús me dé el redentor Eso sí, así, eso, así Y ese chevanguito va sonando para ti Que se, seco, seco Que se, seco, seco Que se, seco Que se, seco Que se, seco, seco Que se, seco, seco